Ahí te mando mi cariño con la espumita del río Ese pedazo de ñama que va moviendo de frío Como ya vienes a verme mi cariñito temío En la espumita del río, en la espumita del río Como no vienes a verme mi cariñito temío En la espumita del río, en la espumita del río ¡Oye! ¡Arriba! ¡Saboroso! ¡Eh! ¡Los cincuenta! ¡Los cincuenta! ¡Los cincuenta! ¡Oye! ¡Oye! Morena, si tú supieras lo que tiene el pecho mío Un corazón que va a gritar que no recuerdo la río Ahí te van mis ilusiones y te ven los codos míos En la espumita del río, en la espumita del río Ahí te van mis cariñitos con ilusiones y te olvido En la espumita del río, en la espumita del río ¡Oye! Y mira las tejeritas que la moviendo a morir Un pedacito de vida que con cuello no te pío En la espumita del río, en la espumita del río Un pedazo de mi vida que poco tengo vivida En la espumita del río, en la espumita del río Ahí te mando mi cariño con la espumita del río Ese pedazo de mi alma que va muriendo de frío ¿Cómo no vienes a verme mi cariñito te pío? En la espumita del río, en la espumita del río ¿Cómo no vienes a verme mi cariñito te pío? En la espumita del río, en la espumita del río Morena si tú supieras lo que tiene el peño mío Un corazón que patito si tú recuerdas de mío Ahí te van mis cariñitos, ahí te no vengan conmigo En la espumita del río, en la espumita del río Ahí te van mis ilusiones y te va el corazón mío En la espumita del río, en la espumita del río ¡Oh! ¡Oh! ¡Rico! ¡Oh! ¡Oi! ¡Hoy! ¡Oh! 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 ¡Oh!